Este lunes 30 de enero se cumplen 365 días del atentado que se produjo durante el festival Yahumina, celebrado en el anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino. Como resultado de aquel incidente, fallecieron el supuesto narcotraficante Marcos Rojas y la modelo e influencer Cristina Vita Aranda. Además, otras cinco personas resultaron heridas. A un año de este lamentable incidente, el Ministerio Público sostiene que el trasfondo del crimen fue una deuda por drogas y que la modelo influencer Cristina Aranda fue una víctima colateral del enfrentamiento entre supuestos narcotraficantes. El presunto sicario fue detenido. Se trata de Rodi Acosta, quien ya tenía antecedentes por hechos similares. Durante el proceso, también se involucró a un policía identificado como Junior Peralta y quien habría sido quien acercó al sicario hasta el anfiteatro. Se presume que el autor del crimen efectuó al menos 12 disparos entre la gente, acabando con la vida de Marcos Rojas y de Cristina Aranda. La balacera se produjo en la zona de los baños, cuando en el escenario estaba el conocido grupo colombiano Binomio de Oro. El show quedó suspendido. La muerte de la joven influencer y el grado de violencia que se vivió durante el festival causaron conmoción social. Cristina Aranda estaba casada con el jugador de Olimpia Iván Tito Torres, quien también estaba en el sitio al momento del hecho. Tras este lamentable hecho que se produjo en San Bernardino, se establecieron nuevos protocolos de seguridad para eventos masivos.